La Habana Serra Testigo final de lo que perdí Mi sueño esencial, mi espacio vital y a ti La Habana brilló como un tanto ropel que no te ofrecí Qué triste verdad el día que escribías me fui La Habana albergó el amor de dos que ansiaban vivir La Habana creó distancia y dolor poniéndole fin La Habana vendrá, será alguna vez lo que un día fue Vestida de mar, vestida de luz como un renacer Pero llorará la ausencia que no podrá revivir Mi sueño esencial, mi espacio vital y a ti Mi sueño esencial, mi sueño esencial y a ti